Es momento de cambiar la historia y aprovechar el mal momento de Uruguay en la interna, momento de hablar de Ecuador, de nuestra selección y sobre la alineación titular para ganar el próximo martes a la selección charrúa. Estamos de nuevo a pocos días de terminar nuestro segundo partido en la doble fecha FIFA del mes de octubre, luego tendremos las de noviembre y de aquí nos veremos ya en el próximo año, por lo que es importante sumar de a tres, sí, de visita frente a Uruguay. Sé que es complicado pero el escenario es más favorable en estos últimos años, Ecuador viene de dejar puntos en casa, no hay que verlo de otra manera, ese empate ante Paraguay nos condiciona a sí o sí buscar puntos fuera de casa en un terreno complicado en Montevideo y ante una selección de Uruguay que pese a los últimos años es una selección de jerarquía con muy buenos jugadores pero que en la actualidad no la pasa bien, de hecho viene perdiendo su último partido ante Perú. Y en la interna sabemos que los problemas entre jugadores y un entrenador con muchísima más jerarquía, un entrenador con su trayectoria como lo es Marcelo Bielsa no la pasa bien, es tensión tras tensión en Uruguay y eso Ecuador tiene que aprovechar y vuelvo a repetir, es momento de cambiar la historia, podemos sacarle puntos a Uruguay, se puede ganar fuera de casa como ya en anteriores años se lo hizo a una selección chilena que Ecuador no la había ganado en muchísimos tiempos allá o creo que fue la primera vez y aprovechar ese bache psicológico, ese mal momento la interna que vive el pueblo uruguayo, entrenador y su actual generación. Sé que eso no es escenario para que Uruguay se deje ganar, así le haga la cama o no a Marcelo Bielsa pero Ecuador tiene que ir como una selección que está peleando para meterse en un mundial. Sabemos de la categoría que tiene la tri de los jugadores que han llegado en esta nómina de convocados y la idea que tiene Sebastián Becasese para este Ecuador. Se vio chispazos de buenos momentos ante Paraguay, creo que llegamos con una nómina de convocados bastante equilibrada y en los cambios nos pueden respaldar. Lo único que nos falta obviamente es meter, es hacer los goles, pero de ahí a ocasiones hemos tenido una selección que ha mejorado tanto defensiva como ofensivamente. Yo creo que el punto más alto en Ecuador, sí, podemos referirnos a nuestros grandes centrales, la gran defensa que tiene la tri, pero también en el ataque. Yo creo que eso hay que combinarlo bien y no centrándonos en aguantar, en respetar a una selección que sí es Uruguay, pero que nosotros tenemos también las herramientas y el potencial para combinar tanto defensa como en ataque y eso producir las ocasiones claras de gol que le falta empujar a la tri. Ecuador tiene una gran defensa, nos defendemos muy bien, yo creo que el esquema puede variar, pero daré mi opinión, lo que pienso que saltará Sebastián Becasese con su posible alineación y lo que yo quiero ver en este día martes para enfrentar a la selección Uruguay. Dos onces diferentes en este video, ya que ya el día de mañana viaja Ecuador a Montevideo para enfrentar Uruguay, va a dejar definido su once titular seguramente el día lunes, pero hoy ya entrenó Ecuador y más o menos se reportan cambios en el once. Si saltará igual con línea de tres centrales, que a ver, al ser de visita frente a Uruguay, tiene más lógica que en casa ante Paraguay, pero también hay que arriesgar. Vuelvo a repetir, hay que aprovechar y ese empate en casa nos obliga a buscar sí o sí al menos puntos en Uruguay. Así está la tabla previo a este partido, Argentina líder con 19, segundo Colombia con 16, tercer Uruguay con 15, cuarto Brasil con 13, quinto la selección de Ecuador con 12 puntos, igualado con Bolivia. Superando y ganando nos pondríamos por, bueno, empataríamos a puntos a la próxima selección de enfrentar, que sería Uruguay, y estar a la par con Argentina y Colombia esperando otro resbalón. Bien, vamos a repasar primero el posible once por Sebastián Becacese, lo que pienso y según la última información saltará el DT argentino, con Hernán Galíndez en portería. Línea de tres, no cambiará su esquema, Félix Torres, William Pacho y Piero Incapié. Esto hace un poco más de sentido teniendo en cuenta el local en Montevideo, una selección de Uruguay que va a tener esa pequeña revancha por sus jugadores, ya que vienen de perder y seguramente van a dejarlo todo para conseguir puntos en casa. Aquí vendrían las modificaciones, está entre Alan Franco o Ángelo Preciado, en el medio campo Oscar Zambrano se metería como titular Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán. Para dejar en el ataque, John Yewano está al 100%, puede ir o bien Kevin Rodríguez, Ener Valencia y Alan Minda, Gonzalo Plata regresará al banco de suplentes. Esta sería la posible alineación propuesta por Sebastián Becacese, no cambia mucho respecto a Paraguay en cuanto a la esquema, pero sí hay nombres, cambios de nombres, la inclusión de Oscar Zambrano, Gonzalo Plata esperando su oportunidad en el banquillo que no tuvo esas chispas frente a Paraguay, mejor estuvo Kevin Rodríguez, mejor lo puede hacer incluso Jeremy Sarmiento, ya que Becacese confirma que John Yewano no está al 100% para arrancar como titular, y la inclusión de Alan Minda. ¿Cómo me gustaría ver a la selección para este día martes? Yo sí haría un cambio de esquema, arriesgar y buscar este potencial en el ataque, que Ecuador tiene mucha defensa, pero nos estamos descuidando de también nuestros atacantes, que en ofensiva los tenemos. En la portería me mantengo firme Hernán Galíndez, pero acá vuelvo con línea de 4, no sé si Félix Torres pueda cubrir ese lateral derecho, o partiría por Ángelo Preciado, la dupla William Pacho-Pierre Incapié, y lateral izquierdo Pervis Estupiñán. En el medio campo Alan Franco junto a Moisés Caicedo. Creo que Kendri puede cumplir ese rol de media punta, lo mismo Jeremy Sarmiento, John Yewassi está al 100%, pero acá me voy con un 4-3-3, otro volante más en el medio campo, así no renuncio a aguantar un poco a esta selección charrúa que tiene muy buen ataque, no descuido la defensa y protejo un poco más el medio campo. Si Kendri estuviera en un mejor nivel, apostaría por un volante 10. Pero acá la inclusión sumaría a Óscar Zambrano, ya interior Alan Franco o Moisés Caicedo, para dejar en el ataque banda derecha o bien Kevin Rodríguez Alan Minda, banda izquierda Jeremy Sarmiento, y como delantero centro, Ener Valencia o Leonardo Campana. Creo que para este partido puede tener esas características lo que necesita la selección. En un delantero como Leonardo Campana, Ener no lo vi al 100% ante Paraguay, pero el que tendría que arrancar sí o sí es Alan Minda y Jeremy Sarmiento. Serían mis dos extremos, puede derrotar con Kevin Rodríguez y si estaría al 100, John Yewassi. Falta poco para este partido. No te digo que Ecuador esté en una obligación de ganar, pero sí de intentar cambiar la historia y buscar puntos en Uruguay. Aprovechar este momento de la selección charrúa y a darle con todo. Tus pronósticos, qué cambios harías, tu alineación, qué propones para enfrentar este día martes en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.